Bien amigos, hoy, 18 de octubre de 2024, voy a entrar aquí a Zacán, en el municipio de Los Reyes. Como les venía anunciando en días pasados, en esta comunidad se desarrollará un evento cultural de gran magnitud, al cual se le ha llamado Concurso Artístico de la Raza Prepecha. Que aglutina danzas, pirecuas, orquestas, pireris. Pues, aquí estarán representadas todas las danzas de la cultura de purpecha, prácticamente. Y vienen desde, desde Charapan, Páscuaro, toda la región del lago, pues. Y traen a sus mejores exponentes. Así es, queridos amigos. Así que, vamos a ver qué programa, a ver cómo se desarrolla. Y, pues, todos los merecen, de veras, nuestro reconocimiento. Todos son grandes artistas. Habrá un concurso, al cual se termina por allá, a pasar de la medianoche. Y, espero lo disfruten ustedes, al igual que yo. Y, miren, hay bastantes vehículos, lo cual quiere decir que habrá bastantes personas, bastantes visitantes. Vienen de, hasta de otros estados. Al mirar a los viejitos, a la danza del pescado blanco, la danza de la mariposa, las panaderas de Tarecuato, la danza de la pera, los desguangochados, los zapichos. Y, pues, bueno, a ratito verán ustedes todos, y miren, hay bastante gente. Hay vendimias. Y, mañana, se continúa con el toro de once. Algo así como lo que es la pamplona en España, donde sueltan un toro. Y, hace las suyas. Ya les digo, amigos. Vamos aquí por la comunidad de Charapan, que pertenece a Municipio de los Reyes. Cedes del 51. Concurso artístico de la raza Purépecha. Así es, amigos. Se me hizo un poquito tarde. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver cómo me estaciono por allá. Espero lo disfruten. Al igual que yo. Hay muchas vendimias. Muchas artesanías. Hay más. Por aquí a rato no se pueden descargar caminar. Miren cuántos, cuántos borraditos hay. Y, claro, también. Tiene que haber comidita. Aquí se acostumbra mucho las carnitas, el choripo, las corundas, la morisqueta, las atapacuas, que son como tipo molecitos que llevan guisados con masa. Y, es ahí con carne de puerco. Ahí está, es la coyote. Y esos otros atractivos que habrá aquí en este 51 aniversario ya. Ahí están las carnitas, miren ahí. Ahí están ya las carnitas. En toda esta región se acostumbra mucho. Freír el puerco. Carnitas. Estilo Michoacán. Sí, las carnitas, pues, es uno de los platillos, pues, si no, el primero, es el más representativo de Michoacán, amigos. Ya les digo. Las carnitas, allá en los otros estados, las hacen rosadas, como las están en México. Les agregan como una sal de color. Y se ponen rosas. Aquí no. Aquí son cafecitas, así. Se les da ese color. Las hacen muy blanquizcas. Les agregan leche. Aquí, pues, cada quien tiene su estilo. Pero son este estilo Michoacán, así, oscuritas. Y ven, no sé, es como la gente carga su, sus sombreritos. Y aquí vamos avanzando. Ya casi, ya mero llegamos. Que sirve, pues, de recorrido para que ustedes conozcan el lugar. Y, pues, consumamos lo que el país produce, apoyando a los artesanos, a las cocineras de acá, de la comida tradicional, culépecha, las artesanías, la ropa, en fin. Todo lo que es, pues, el trabajo de la gente de acá. Y este evento, amigos, ha cobrado, pues, ya mucho significado. Junto con el de la Quinchicua, allá en Cinsuzan. Son los dos magnos eventos. Nada más que este es exclusivamente para la raza Puripiachá. Allá es un poco más amplio. Aquí, cada uno de los números, los participaciones, sí, son grandes. Allá nomás se hizo una versión más corta, porque son muchos los participantes. Aquí, ayer, inició el concurso. Y fue la eliminatoria, y hoy es la final ya. Y miren, tres sombreritos. Son los trenes de por allá de la isla de Jaracuaro. Ahora los hacen, varios de esos. Ya les digo, amigos. Gracias. Pues, sí, hay algo de visitantes, ¿eh? Y es que apenas va a empezar el Guatequi. Ah, un mal rato. Ya, de verdad, hay gentío. Como dice la gente de rancho. Habrá un gentío de gente. Ya les digo, amigos. Ahí están las carnitas. Ahí están las carnitas. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están las carnitas. Ahí están las camisolas. Ah, les digo, my friends. Por aquí parece que él entra de allá. A ver si no voy a hacer que no vaya a encontrar. Porque, caramba, necesito mover el equipo que traigo. Téndelo a la mano. Ya les digo, amigos. A ver, a ver, a ver. Será por aquí, será por allá. A ver, a ver por dónde pusieron la entrada. Habrá varias danzas de viejitos, ¿eh? Vamos a dejar a cuaro. Vamos a dejar a cuaro. Vamos a dejar a pan, si, cu y chu. Y ya vamos llegando, ¿eh? Ya me erito. Es que este amigo aquí en la cameta, no sé qué onda, ¿no? Ahorita me voy a echar una quesadilla con la tapa. A ver, ¿de qué hay, eh? Oye, pero es un churipo. Carnitas no. Ya, ya ando. Quedo de carnitas. A ver qué. Algo que esté sabroso. Les voy a compartir, amigos, a todos, todo el evento. Dios mediante, espero nos salga bien. Y también, eh, las artesanías. La muestra gastronómica también, todo eso. A ver qué. A ver qué encontramos, a que conozca usted en Michoacán. La cultura de nuestro querido Michoacán. Michoacán, amigos, es vasta en tradiciones. Y esto es solamente a lo que se refiere a la cultura purépecha. Imagínese todas las regiones de Michoacán, hombre. No nos la acabamos, amigos. Ya te digo. Vente a Michoacán, porque si hay un estado que es hermoso, pues es Michoacán. Dígase lo que se diga. Ay, ay, ay. Ay, parece que ya está entrando ahí la gente. Ahí se entró un carro. Ay, ojalá encuentre estacionamiento, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? ¡Catahuates! Ya como que me llega el olor a, a tapacuá, a churipo. A tortillas, a tortillas, a guisaditos. Ya les digo, amigos. A ver, a ver, ¿será aquí en la entrada? ¿O no? ¿Es la entrada? ¿Sí o no? Oh, sí, 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 es aquí. Este carro, pues, que está parado aquí. Sí, aquí en la entrada. Ahí va. Y miren, la cantidad de gabanes que hay ahí, amigos. Ay, pero no, pues, ¿para qué tapas? La cantidad de gabanes. Miren nomás. Urro de borreguito, de carichi. Ay. Que haya estacionamiento, que haya lugar, que haya lugar. Es buena hora, yo pienso que sí. Bueno, amigos. Ahí vamos, en nombre de Dios, Padre, Dios y Espíritu Santo. Les dedico este evento a todos ustedes. Fuerte abrazo. Desde aquí. Desde. Sácalo. El músico de los reyes. Tardes. ¿A qué hora se empieza, Pri? ¿A dónde? ¿A qué hora se empieza? Ya empezó la venta de comida. Así empieza la venta de coles. Gracias, les he anunciado por los pantalos que puso. De reverso, mira que me está este yata. Sí, gracias. No hay más lugares en este lado. Sí, es que traigo equipo y necesito para tenerlo en la mano. O sea, lo más cerca que se puede ya. Nada más, miren. Sí, gracias, gracias. Sí, claro. Ah, les digo, amigos. Vamos para acá, dejen dar la vuelta. A ver si encuentro un lugar más cerquita. Más cerca, más cerca. Porque ya ven. Alguien que ocupe iré a volada. Le caigo para acá y... Y sobres. Yo creo que aquí mismo. Y vamos a la venta de la comida. Como dijo la persona, está aquí. Bueno, amigos. Ya lo saben, estamos en Cotidiano Trimium YouTube. Nano, Cotidiano en el Face. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Adiós. Para todos ustedes. Concurso artístico de la raza Prépecha. Hoy, 18 de octubre de 2024. Desde Sacán, el municipio de Los Reyes. Gracias.